Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo desconectar y desincular auriculares bases Storm 3 desde un iPhone. Bueno, por lo primero que quiero decir a vosotros es que podemos desconectar de dos maneras. Primera opción es desde el estuche. Segunda opción desde el iPhone. Bueno, primera opción desde el estuche. Como ya he dicho, tenéis que tener el estuche. Y lo más importante es tener cargada porque si no, no vais a desconectarlos. Bueno, abrimos el estuche y también muy importante aquí poner ambos auriculares. Bueno, a ver, apuesto mal. Ambos ponemos aquí auriculares y automáticamente tiene que desconectar de nuestro iPhone. A ver, esperamos. Aquí como nos propone que están no conectados. Pero bueno, volvemos a conectarlos. Sacamos de nuestro estuche. A ver, esperamos hasta que se conecten. Y segunda opción, como ya he dicho, podemos ver desde iPhone. ¿Cómo hacerlo? Pues para eso tenéis que ir aquí a aplicación ajustes. Y aquí tenéis que ir a opción Bluetooth. Y aquí como vemos tenemos conectados nuestros auriculares. Y bueno, la mayoría de los iPhones más arriba a la derecha aparece aquí tecla I. Y aquí pulsamos opción desconectarlo. Y de esta manera, como vemos, igualmente también tenemos desconectadas. Es muy buena opción si, por ejemplo, vosotros no tenéis por cerca el estuche. Y bueno, por ejemplo, volvemos a conectar. Y última opción, como por ejemplo, desvincular de nuestro iPhone. Pues igualmente para eso queremos más arriba a la derecha una tecla I. Y aquí pulsamos comitir dispositivo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si, por ejemplo, vosotros vais a enfender vuestros auriculares y tenéis encendido el Bluetooth en nuestro iPhone, pues entonces no va a conectar automáticamente vuestros auriculares a vuestro iPhone. Muchos que apagar este video. Dejarán muy buenos comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!